El FBI es una organización con mucho poder y son los encargados de guardar y revelar misterios que podrían afectar a su país o a los ciudadanos, y no solo eso, además esta organización guarda grandes secretos que podrían poner en jaque al gobierno. En este video vamos a ver cuáles son los más oscuros secretos que preocupan al FBI. Comencemos hablando de los agentes dobles. Este tema tiene bastante preocupado a los agentes del FBI, ya que tener a tu enemigo entre tus compañeros es algo bastante desagradable, solo imagínate que se le puede dar acceso a información clasificada y esto puede terminar siendo filtrado y de esa forma poner en peligro a todo el país. En el año 1962 un agente doble fue atrapado por el FBI, este agente era conocido como Alexi Kulak, aunque la verdad es que ese nombre era solamente una fachada, en realidad su verdadero nombre nunca se sabrá, ese hombre fue muy audaz y logró infiltrarse sin causar ningún tipo de sospecha en las agencias más importantes del FBI, esta persona era perteneciente de la Unión Soviética y tal parece que tenía la misión de conseguir información sobre las armas nucleares que poseía los Estados Unidos. La verdad es que nadie sabe cómo hubiera terminado la historia si la Unión Soviética hubiera logrado concretar la misión y hubiera obtenido en ese tiempo el poder nuclear, pero lo que sabemos a día de hoy es que lograron atraparlo antes de que lograra filtrar la información, desde ese acontecimiento todos aquellos que trabajen para el gobierno o defensa en los Estados Unidos se encuentran completamente vigilados, el propio FBI recopila información sobre su ubicación, las personas con quien habla, qué es lo que comen y hasta si se tiran un pedete. El área de defensa está encargada y pendiente de que no se vuelva a infiltrar a un agente doble en sus instalaciones, esta es la clara muestra de que los errores solo se cometen una vez. Ricky McCormick fue un hombre afroamericano quien había pasado tiempo en la cárcel por un delito grave y fue encontrado sin vida el 30 de junio de 1999 en un campo de maíz, su cuerpo se encontró aproximadamente a 32 kilómetros de donde él vivía y pese a que solo había desaparecido 5 días estaba tan descompuesto que los investigadores no pudieron sacar muchas pistas de su autopsia, hubo un dato que llamó la atención de los oficiales y es que este no tenía licencia de conducir, por esa razón jamás consiguieron determinar qué hacían en el lugar y cómo llegó hasta allí, y es que la realidad es que no había ningún tipo de transporte público cerca del lugar a donde a este se le encontró, lo cierto es que este caso desde que dio inicio fue muy complejo de resolver, pero se volvió aún más misterioso y dramático después de ver lo que encontraron en uno de sus bolsillos, lo que se encontraron fueron unas notas encriptadas que a 21 años desde su muerte el FBI aún continúa sin poder descifrar, su madre tiempo atrás dijo en una entrevista que mostraba severos problemas mentales y que él solamente sabía escribir su nombre, puede ser que quizás solo escribiera letras sin sentido o realmente es un mensaje encriptado, dime en los comentarios qué es lo que piensas. Geron Eccel desapareció el 7 de noviembre del 2017, rápidamente la policía se puso en marcha para poder encontrarlo, la novia de este hombre llegó al punto de ofrecer 10.000 dólares de recompensa si alguien lograba saber algo de su paradero, después de un tiempo encontraron su coche y esa pista llevó a encontrar el cuerpo de la persona, habían pasado más de 5 años y todavía no se sabe qué es lo que le pasó a esta persona, tanto la policía local como el FBI se unieron durante ese tiempo para poder dar con el responsable del crimen y brindar justicia para Eccel, pero hasta el momento no han logrado saber nada, sin embargo y a pesar de que el caso se ha enfriado durante algunos años, siguen buscando pistas, la novia de Eccel por su parte ahora ofrece 10.000 dólares a alguien que le pueda dar alguna pista sobre lo que aquí ocurrió, esta mujer es increíble ya que desde el día 1 que desapareció su pareja, no paró de buscar ayuda y durante más de 5 años sigue a la espera de justicia. En el año 2010 arrestaron a 10 espías rusos, este suceso brindó un escalofriante recordatorio de que el espionaje en suelo estadounidense no desapareció cuando acabó la Guerra Fría. Este caso altamente publicitado también ofreció una rara mirada al sensible mundo de la contrainteligencia y los esfuerzos del FBI para salvaguardar a la nación de aquellos que robarían sus secretos más vitales. Aquellos 10 rusos se hacían llamar los ilegales del SVR y para la gracia de Estados Unidos nunca tuvieron en sus manos ningún documento clasificado, cabe mencionar que su intención desde el principio fue muy seria y se encontraba bien financiada por el SVR. Un agente del FBI que trabajó en el caso dijo el gobierno ruso gastó fondos significativos y muchos años entrenando y desplegando a estos operativos, además agregó ningún gobierno hace eso sin esperar un retorno de su inversión. Es posible que los espías rusos encubiertos no hayan logrado su objetivo, pero no estaban ociosos, recolectaron información y la transmitieron a Rusia, además también participaron activamente en lo que se conoce en el negocio del espionaje como detectar y evaluar. Ellos identificaron a colegas, amigos y otras personas que podrían ser objetivos vulnerables y es posible que estuvieran tratando de cooptar a personas que encontraran en el entorno académico que algún día podrían ocupar posiciones de poder e influencia. El asesino del Zodiac es uno de los criminales en serie más infames de los Estados Unidos. Durante las décadas de 1960 y 1970, Zodiac acabó con al menos 5 personas, quienes a menudo eran parejas en áreas apartadas cerca de San Francisco. Los medios quedaron cautivados con esa persona, ya que este tenía relación con los medios. Y es que Zodiac empezó a mandar mensajes codificados burlándose de la policía a varios periódicos poco después de acabar con su primera vida. En sus mensajes, él firmaba su letra con un círculo rojo y un signo más encima, básicamente era su símbolo. De manera infame envió un cifrado que decía lo siguiente, este es el Zodiac hablando, por cierto, has descifrado el último mensaje que te envié, mi nombre es… y seguido había una serie de 13 símbolos que se suponía que eran su nombre, pero obviamente estaba codificado. Hasta el día de hoy ese código no ha sido descifrado. A pesar de las décadas que han pasado, el caso de Zodiac sigue sin resolverse y aunque a lo largo de los años han habido muchos sospechosos y a día de hoy sigue habiéndolos, nadie ha sido confirmado como el Zodiac real. Un gran escándalo se formó para el FBI, ya que se les encontró reteniendo y destruyendo evidencia clave para el caso de Bundy. En el año 2014, Bundy, sus hijos y muchos simpatizantes participaron en un ataque armado para enfrentarse a las oficinas de tierras de su país, ya que los acusaban de pastorear su ganado de manera ilegal y no pagar las tarifas indicadas. Misteriosamente, en el año 2018 todos los cargos criminales fueron retirados por el juez federal. Después de un tiempo, se descubrió que este suceso se debió a que el FBI logró ocultar en una memoria USB las pruebas del caso. Obviamente, esto desató la indignación de muchos ciudadanos y creó desconfianza en la agencia del gobierno. El FBI llegó a abrir una investigación para determinar si el presidente Donald Trump trabajaba para Rusia. Los agentes federales empezaron a sospechar de los vínculos de Trump con Rusia durante la campaña presidencial de 2016, pero en ese momento no comenzaron una investigación al no estar seguros de cómo manejar un asunto tan sensible. La investigación comenzó en mayo de 2017, cuando Mueller fue designado como fiscal especial para investigar el caso de la supuesta colusión de la campaña de Trump y el gobierno de Rusia. El contenido de la investigación se ha clasificado como cacería de brujas, es confidencial y no es de conocimiento público. Hasta el momento se sigue debatiendo si las conclusiones de esta investigación saldrán a la luz algún día y, de resultar cierta, toca pensar en qué medidas se debería tomar con el expresidente Donald Trump. El Pizzagate es una teoría conspirativa que se volvió viral durante las elecciones presidenciales del 2016, sin embargo, fue desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluido el departamento de policía metropolitana del distrito de Columbia en Washington, lugar donde surgió. La información fue difundida en redes sociales y en páginas web de noticias falsas y aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una presunta red ligada a Hillary Clinton, candidata demócrata en las elecciones presidenciales del 2016. Edgar Madison Welch, un hombre de 28 años, llegó el 4 de diciembre del 2016 al negocio de pizzas y disparó sin causar heridos, presuntamente su objetivo era el de salvar niños de una supuesta red. La policía dijo que Welch hizo varios disparos dentro de la pizzería con un fusil y se rindió pacíficamente después de darse cuenta de que no había evidencia alguna de la existencia de una organización secreta. Todo apunta a que fue una campaña para desprestigiar a la candidata Hillary Clinton, ya que desde 1990 la vienen vinculando con estas cosas. Clint Eastwood, Jack Tebow y Fred Ward fueron los protagonistas de una de las mejores y más recordadas películas de los años 70 y 80, Escape de Alcatraz. Una película que reproducía como había sido la fuga de tres ladrones de bancos de los años 60 y cuyo final dejó en suspenso y en la imaginación del espectador que fue lo que ocurrió con los tres malhechores. Un suspenso que finalmente casi 60 años después parece resuelto. Los hermanos John y Clare Sandlin y su socio Frank Morris tenían todo muy bien planificado. Fueron los celebros y los ejecutores de una de las mayores fugas del penal más famoso del mundo, Alcatraz en San Francisco. El hecho ocurrió el 11 de junio de 1962 y los tres desaparecieron en las aguas que unen la isla con el continente. Los investigadores lo dieron por fallecidos y cerraron el caso, pero no hace mucho el FBI reabrió el caso y también la búsqueda de estas personas. Esto ocurrió después de que uno de ellos escribiera en el 2013 una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga. 1 Uno de los casos más perturbadores de Misterio Sin Resolver en Netflix fue el de Alonso Brooks, un adolescente que desapareció después de una fiesta con unos amigos y fue encontrado sin vida semanas después muy cerca del mismo lugar en el que supuestamente había estado toda la noche. La historia de Alonso Brooks dejó a los fans de la serie muy indignados, sobre todo debido a que parecía que la verdad se había enterrado porque Brooks era afroamericano y la policía parecía no tener ningún interés en descubrir qué había pasado. Misterio sin Resolver le dio una nueva oportunidad a la familia de esta persona de descubrir la verdad ya que solo unos días después de que la serie se estrenara, el FBI reveló que se abrirían el caso de nuevo y que comenzarían una nueva investigación siguiendo las pistas y los testimonios que se habían recolectado anteriormente. Originalmente se dijo que el fallecimiento de Brooks podría haber sido un accidente, pero la situación parecía bastante sospechosa y la familia estaba completamente convencida de que algo malo le pudo haber sucedido. Al reabrir el caso, el FBI decidió empezar de nuevo a analizar todas las pistas, las pruebas y lo que se encontró en el cuerpo y en la escena del crimen. Nueve meses después de eso, el FBI acaba de revelar nuevos detalles sobre este caso y de la nueva autopsia que se practicó para intentar determinar si se trataba de un homicidio. El FBI además anunció que ofrecerían 100.000 dólares de recompensa a cambio de información sobre este caso, pero por ahora nadie ha salido a contar algo nuevo de la historia y lo único que se sabe es que esto definitivamente se trata de un homicidio. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejadlo tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.